bienvenidos de nuevo nos vinimos a nuestra pizarra porque vamos a hablar del tráfico y es un concepto que te voy a dejar muy claro porque es quizá el fundamental para saber si tienes que hacer o no una página web tráfico se le llama a todas las personas que van a visitarte en tus diferentes escenarios sea una red social sea un sitio web sea un landing page o sea cualquier espacio que tengas en línea presta muchísima atención porque lo que te voy a explicar es para el caso de las páginas web quien visita una página web entonces esta es la página web esto es un océano y esta es una isla redondita hermosa tú qué páginas web necesitas las redes sociales probablemente youtube probablemente vimeo alguna de streaming de pronto la que de los partidos que te gusta o la que de los programas que te gustan entre otros elementos pero una página en especial de una empresa excepto las de información de pronto algún periódico es difícil que la revises tú revisas muchísimo las redes sociales y las páginas que te acabo de mencionar pero una red social no es un sitio web un sitio web un sitio web es esa dirección particular de la empresa cómo hacemos que las personas lleguen hasta allá si eso es un océano y nosotros tenemos la isla en la mitad de todo el océano estableciendo puentes de comunicación entonces hay varias formas si lo veías realmente 5 si te inventas otras no la cuentas desde donde nosotros establecemos puentes para llegar hasta allí este puente puede ser una red social entonces yo desde mi red social vinculo algún artículo que haya escrito en mi blog personal en mi blog empresarial y mando hacia acá a las personas otro puente puede ser estos señores de acá que tienen unos barcos y llevan la gente hasta allá esos barcos se llaman anuncios lo vas a ver más adelante lo vamos a llamar aquí ads y son las grandes empresas de marketing google facebook instagram twitter que te llevan desde acá hasta tu página web entonces te encuentras una publicidad y ellos te arrastran vamos yo te llevo hasta allá y llega si uno otro puede ser un señor que por acá solito sea un influenciador él lleva la gente hasta allá entonces al influenciador yo le digo amigo necesito que me lleve la gente del influenciador me dice listo me cobra algún valor o lo hace de amistad y me recomienda vayan a la página web del servicio nacional de aprendizaje que están dando grandes cursos y así se establecen los puentes si no hay puentes probablemente los buscadores que están por acá es una isla muy grande porque la página de los buscadores y es muy frecuentada mandan barcos constantemente llevan y traen información entonces este buscador siempre está buscando valga la redundancia la forma de buscar y buscar y buscar información y si tú tienes una información de valor como la que te estamos dando litica y la colgamos en nuestro sitio él sabe que aquí hay una información y a las personitas que estén acá les va a estar recomendando la página es quizá la mejor estrategia se llama seo significa search engine optimization optimización para búsquedas para servidores de búsqueda y en ese orden de ideas tenemos muchas de las cosas que van a ir llenando ese tráfico no es fácil todas las páginas del mundo todas inician con cero de tráfico cero y ese cero va subiendo si tienes un sitio web como éste con 100 visitas mensuales date por bien servido ya probablemente no eres sólo tú y tu familia revisándolo tú y tu socio no si son mil las grandes empresas tienen miles y miles y miles de visitas hay que generar las estrategias para que a más puentes más posibilidades de que las personas atraviesen y lleguen hasta allá eso es tráfico web y eso es lo que vas a aprender a hacer aquí en el servicio nacional de aprendizaje lo mejor para los colombianos i